Entonces, nuevamente, bienvenidos, buenos días a quienes no he saludado. Vamos a comenzar con el llamado a lista, ¿vale? Entonces, permítanme en un segundo, está cargando la asistencia. ¿Alguno de los presentes no tiene el material? ¿Todos lo tenemos? Yo sí lo tengo, profesor. ¡Señor! Todos lo tienen, seguro. Pero es que ya no alcanzé a hacerlo, no tengo. Pero entonces tienes, aunque sea el nombrecito y eso, en un papelito. Si no alcanzaste a hacer los dibujos, pues no importa. La idea es que, pues... Sí, pero también los que tengo. Vale, entonces, si no están los dibujitos, no importa. Entonces, solamente, pues agarras un papelito con el nombrecito y ya. Si no alcanzaste a hacer el dibujo. Bueno, la idea es que ninguno se quede sin material, ¿listo? Bueno, entonces ya cargó acá la asistencia. Bien, iniciemos. Nisi, ¿estás? Nisi. Nisi, ¿se fue? Bueno. Dio Ani. Bien. Brady. No. Matías. Presente, profesor. ¿Listo? Dana. Presente. Ok. Katherine. Katherine. Presente, profe. Listo. Perfecto. Es un grato escucharte. ¿Ya te sientes mejor, Katherine? Katherine. Sí, señor. Listo. Perfecto. Joseph. Presente, profe. Profe, una cosa, profe, si me llegó a desconectar o algo, es que donde yo estoy no hay luz y no hay tanta batería y mi papá me está pensando un poquito, entonces si me llegó a desconectar es porque el celular tiene poquita batería. Vale, gracias por el celular tiene poquita batería. Vale, gracias por el aviso. Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel. Buenos días, profesor. Buenos días, Juan Manuel. Sofía. ¿Cómo está? Bueno. Miguel. Miguel. Presente, profe. Bien. Wilson. 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 Presente, profe. Ok. Leonardo. Bueno, creo que Leonardo todavía está conectando el audio. Laura. Presente. Listo. Antes de iniciar, pues voy a evaluar el material, o sea, para que ustedes vean que se revisa el material y pues también se ganen una notica por eso. Entonces, permítanme, voy a revisarles el material. Porque pues yo me he dado cuenta que se esfuerzan bastante con el tema del material y pues quiero, quiero premiar eso. Bueno, entonces vamos a ver. Bien. Bien, entonces iniciemos con Nissim, ¿no? ¿No está? Bueno. Todavía no está. Divany, entonces muéstrame el material hasta donde lo alcanzaste a trabajar, por favor. Eh, profe. Eh, listo. Mira, profe. Listo. Pero recuerda, Divany, que son fichitas. Entonces debes recortarlas, por favor. Sí, sí. Recortarlas. Antes de que iniciemos con la actividad. Entonces, si puedes, apurarle un poquito. ¿Listo? Bien. Profe, ¿sabe que recortó unos papelitos chiquitos y escribo el nombre? Sí, los de los que te faltan, ¿vale? Bien, Matías, ¿cómo te voy con el material? Matías. 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 Bueno, ya me escucha. Profe, si no podía poner el micrófono. Prof, tías, es Outs. Listo. Matías, por favor, me muestras tu material, si eres tan amable. Bueno, profe. Bien, esas fichitas están chéveres. Perfecto. Listo. ¿Catherine? 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 Sí, señora. Vale. Entonces. Bueno, esa es una, el resto. ¿Están debajo? ¿Están regadas? Ah, listo. Bien. Recuerda que era con colorcitos, ¿vale? Entonces te recomiendo la próxima. Bien. ¿Dana? Yo te lo muestro, profe. Mira, profe. Están chéveres. Muy bien. Muy, muy bien. Joseph. Presente, profe. ¿Me puedes mostrar tu material, por favor? Mire, profe, acá tengo todas las fichas. Listo. Excelente. Juan Manuel. Juan Manuel. Bueno, mientras Juan Manuel se organiza. Sofía. Profe, yo no asistí en otra clase y no sabía cuál era el video. Bueno, entonces hagamos lo siguiente, Sofía. Por favor, vas a revisar la clase. Está en YouTube. Puedes estar conectada, no hay problema. Bien. Revisar la clase del miércoles 21. 21 de octubre. Está en el canal de YouTube. Revisa, por favor, cuál era la actividad. Y, pues, realizas unas fichitas acorde a eso. Bueno, porque, pues, yo ya tengo que iniciar con ellos. ¿Listo? Entonces, tu trabajo va a ser el siguiente. Entonces, te lo voy a asignar de una vez. Cuando veas la clase, vas a hacer en un... Puede ser si tienes cartulina o en una hoja de cuaderno grande. Un dibujo con todos los integrantes de la familia. Y abajo vas a colocar, pues, el nombre de los integrantes. Por ejemplo, papá, mamá, hija, hijo. Y la traducción, obviamente. O sea, haces el dibujito y debajo en inglés colocas el nombre del familiar en inglés. O sea, ya sea mamá, papá, abuelo. Y debajo colocas, pues, la traducción. Si es abuelo, abuela, mamá, papá, hijo, prima, primo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces tienes toda esta durita para, pues, mostrarme el trabajo. Entonces, si quieres, avanza el video. Y solamente llega la parte de las figuritas. No sé si puedas revisar el grupo. Y en el grupo también están como que las imágenes de ello. Entonces, si lo necesitas, entonces, por favor. ¿Listo? Bueno. Bien. Entonces, obviamente, pues, no te voy a evaluar igual que el resto. Porque, pues, los que traen su material tienen nota diferente. Pero entonces, para yo no dejarte en blanco esa apreciación. ¿Listo? Bien. Juan Manuel, entonces, vamos a revisar. ¿Cómo quedó el material? ¿Crobado? Claro. Pero, Juan Manuel, recuerda que eran fichas. Tenemos que hacer fichas de eso. Recortar, sí. Era que las pude recortar, pero ya tengo el material hecho. Hay que recortar, sí, señor. Sí, puedo recortarlas. Y yo tengo el material hecho. Igualmente, no puedo recortarlo. Es normal. Pero, pues, ya teníamos que tener listo eso. ¿Listo? Entonces, te recomiendo porque, pues, yo inicio ya la actividad. Apenas terminé revisar eso. ¿Listo? ¿Miguel? Sí, pero, ¿cuál muestro? Pues, tus fichitas. Tus fichitas. Bueno, yo voy a mostrar un clip. Pues, la idea es cómo ver todas. Bueno, esa es una. ¿Tienes el resto? ¿Y el resto? ¿No? Sí, bro. Acá está un clip, profe. Acá está Wife y un clip. Y acá tengo a él. Listo. Entonces, te recomiendo. Bien. En los colorcitos. Bueno, hizo falta el colorcito. Wilson. Bueno. Wilson. Sí, señor. Ya te muestro. Y coste. Coste, quedó bonito. Ahora, yo me puedo voltear a la cámara. Wow, eso quedaron muy chéveres. Se quedaron muy chéveres. Bien, perfecto. Muy bien, Wilson. Leonardo, ¿me puedes escuchar? Vamos a ver si habilitando el chat. Creo que está habilitado. Leonardo, ¿me puedes escuchar? Bueno, todavía está conectando el audio. Creo que tiene dificultades con el audio. Y por último, Laura. Sí, profe, ya te lo muestro. Laura, quedamos esperando. Profe, esas son mis fichas. Wow, se quedaron muy chéveres también. Pues, profe, solo me falta colorear un poquito. Bueno, no importa. Igual, pues, ya vamos a, voy a darles como, vamos a repasar la pronunciación y después, 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 pues, iniciamos con el concurso. Les explico el concurso. ¿Listo? Entonces, vamos a retomar la pronunciación. Bueno, entonces, aquí vamos a ver. Sofía, si me escuchas, entonces, puedes guiarte de estos, puedes guiarte de estos, que son como los que usamos en la sesión anterior. Entonces, aquí vamos. Bueno, aquí hay varias relaciones, pero, pues, solamente vamos a usar algunos. Entonces, igual vamos a repasarlos a todos. Bueno. Entonces, el primero es grandfather. Grandfather, que es. Grandfather. Grandfather, que es abuelo, abuelo. Grandmother, que es abuela. Abuela. Grandparents, es abuelos. O sea, para hablar de abuela y abuela y abuelo, pues, grandparents. Parents, que son papá y mamá. Entonces, aquí está, father, mother. Algunos se preguntaban que si era mom, dad, también es válido, mamá, papá. Aquí dice madre y padre, madre, padre. Entonces, no hay, no hay diferencia. Vamos por acá abajo. Sister and love, es cuñada, cuñada. Brother, brother, hermano. Como vamos por acá, wife, es esposa. Esposa. Son, hijo. Daughter, es hija. Hija. Mi, pues, cada uno de ustedes. Yo, es un yo. Husband, es esposo. Esposo. Wife, esposa. Husband, esposo. Bien, esos son como, como los, los más relacionados. Ahora, la otra parte. Brother and love, hermano. Eh, perdón, cuñado. Es cuñado. Sister, hermana. Niece. Niece. Sobrina. Sobrina. Newfio, es sobrino. Unc, no uncle, acuérdense. Unc. Tío. Aunt, tía. Y, pues, cousin and children, es primo y prima. ¿Listo? ¿Hay preguntas? Profe, una pregunta. Sí. ¿Tengo que repetir otra vez? Es que no, es que no escuchan. ¿Repetir qué? ¿Todos los, las pronunciaciones? Señor. Bueno. Igual, no sé, no sé si acá también lo asigné, que fue una tareita, pues, rememorizarse los nombres de ellos, bueno, y, pues, las pronunciaciones, que podían también consultarlas en Google Traductor, también, pues, las pueden escuchar. Entonces, nuevamente, y, pues, les explico la dinámica del juego. Grandfather, abuelo. Grandmother, abuela. Parents, son padres. Aquí, grandparents, abuelos. Papá, father. Mamá, mother. Sister, alone, cuñada. Brother, hermano. Hisband, esposo. Wife, esposa. Son, hijo. Dollar, es, hija. Y, pues, esos son como los, los que tenemos en esta primera diapositiva. Bueno, para los que se preguntan acá, grandson, es, nieto. ¿Listo? Nieto. Pero, pues, ese no, no lo vamos a trabajar. Tenemos acá, brother, alone, que es, cuñado. Sister. Que sister es hermana. Miss. Sobrina. Newfoo. New, newfoo. Bueno, ese sí, se me, se me va la, se me olvida un poquito. Newfoo, newfoo, sí. Sobrino. Unc. Que es tío. 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 Aunch. Tía. Tía. Y, ya. Cousin and children, prima y primo. Prima y primo. ¿Listo? Más claro, sí. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí vamos. Voy ahora a compartirles el, el jueguito. Sí, profe. Esperemos les comparto ahora el juego, cómo es el juego. Bueno, acá está. Find family. Entonces, encuentra la familia. Esperen agrandó esto. Bien. ¿Todos lo ven? Sí. Sí, señor. Bueno. Entonces, vamos a ver en qué consiste ese juego. Bueno, voy a armar tres equipos con los que estén. Bueno, al igual que hicimos con, con el tema de, de los animales, vamos a repartirlos por la casa. Traten de, pues, repartirlos en lugares cerquitos, o sea, tampoco tan alejados, porque, pues, una vez por allá uno le dejó una terraza y hasta que no hubiera la terraza, entonces, pero tampoco tan alejado, ¿vale? Una vez repartidas las fichitas, vamos a asignar los turnos a cada concursante. Para concursar, los participantes en el turno deben, deben mantener la cámara encendida todo el tiempo. Un ejemplo, entonces, si son tres equipos, yo saco a tres personas. Entonces, sería, por ejemplo, Divany, Wilson y Laura. Entonces, esas tres personas, en la medida que sea posible, mantener la cámara encendida, ¿listo? Para que los demás vean que sí se está cumpliendo el juego, ¿vale? Porque, pues, para evitar malentendidos, ¿listo? Y que los compañeros se molesten, independientemente de quién sea, ¿listo? En, en la medida que sea posible. El siguiente punto. Una vez escogido el familiar, que lo vamos a hacer al azar, ya les muestro cómo, los participantes correrán a buscarlo. El primero que llegue a su puesto y muestre el personaje, anotará un punto para el equipo. Entonces, un ejemplo, en el, en el, en el, en el juego al azar que yo voy a mostrarles, eh, arroja a mom, o sea, o mother, mamá. Entonces, corre a buscar, corre a buscar los tres participantes a, a mamá. O sea, a la fichita, ¿no? Y, la traen, y el primero, llegar al puesto y mostrárnosla, pues, ese es el que anota el punto de, de su equipo. ¿Listo? Entonces, obviamente, eh, gana el que tenga más puntos. Pero, entonces, vamos a ver que se ganan. Eh, vamos a cambiar los incentivos. Entonces, el primero, es, que no hacen un punto en la evaluación de inglés. Solamente uno. Un, un punto no se hace en la evaluación de inglés. Entonces, acuérdense que ese examen bimestral, entonces, ya son diez preguntas. Eh, son más preguntitas, como quince. Y, pues, de esas quince no haría una. ¿Listo? Sea cual sea. No haría una. ¿Listo? Eso sería el, el equipo ganador. El equipo que tenga segundo lugar, o sea, el segundo, segundo puesto en, en puntos. Solo, le daré tres unidades en su nota de, de, de actividad. O sea, por ejemplo, vuelo y juega. Si yo, si yo ve que el rendimiento, pues, no fue muy bueno. Entonces, yo le coloqué tres, 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 por ejemplo. Entonces, le sumo esas tres unidades por ser ganador de segundo lugar. Entonces, le quedarían tres, seis, y así con las notas que tenga. ¿Listo? Y, pues, el tercer lugar no tendría incentivo. O sea, quedaría solamente con su nota de, de, de participación. ¿Listo? ¿Clara la, la dinámica? ¿Hay preguntas? ¿Profe? Sí, señor. ¿Profe? Este es el, ¿cómo el juego de los animales? Eh, pero entonces ya les voy a mostrar cómo, cómo lo vamos a hacer. Ya no, ya no les voy a decir así el, el animal, sino les se los voy a, les voy a mostrar cómo, cuál, cuál es el que vamos a, a buscar. Pero entonces, claro, lo de, los premios, clara la dinámica del, del juego. ¿Sí? Señor, profe. Bueno. ¿Señor? Hay decimos que repartir las fichas por toda la casa. Pero, profe, eh, uno tiene que repartirlas por toda la casa. O, digamos, alguien se pide el favor a irle. Pero es una pregunta, ¿cómo así que los ganadores no tienen un punto en la evaluación? La idea, la idea, la idea es que, pues, alguien les colabore, pues, repartiéndolas. Alguien les colabore, pero si están solitos, pues, no pasa nada. Ustedes, ustedes mismos lo hacen y no había ningún problema. ¿Listo? Wilson, en cuanto a la pregunta, quiere decir que si yo asigno, un ejemplo, 15, 15 preguntas para la evaluación final de inglés. Entonces, de esas 15 preguntas, solo responderían 14. Los ganadores, ¿no? Los ganadores. Solamente los ganadores, ¿listo? Solo responderían 14. Entonces, mientras ustedes están haciendo la evaluación, entonces ustedes dicen, bueno, este me parece como difícil. No lo voy a hacer. Ese se lo valgo, pero siempre y cuando sea de los ganadores, ¿listo? Entonces, no harían un punto de la evaluación. ¿Sí me hago entender, Wilson? Sí, señor, ya. Listo. Entonces, eso, 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 eso ganarían, pues, quienes, quienes queden de primer lugar en el concurso. Igual, así no hacen el puntico, igual yo voy a evaluar sobre los 15, ¿listo? Entonces, es como por decirles les regalo un punto, les regalo un punto de la evaluación, ¿listo? Eso es. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver cómo vamos a definir, vamos a definir esa, esa manera de saber cuál buscar. Entonces, ¿se acuerdan de la ruleta? Sí, profe. Sí, señor. Bien, entonces, acá las tenemos. Entonces, tenemos con los principales, grandfather, grandmother, father, mother, son, wife, me, brother, sister, and loan, brother, and loan, sister, niece, new food, aunt, aunt y cousin and children, esos son los que vamos a usar, ¿listo? Bien. ¿Clara la dinámica? ¿Hay más preguntitas sobre, sobre el juego? Profe, no puedo escuchar, es que está malo a la conexión. ¿Qué parte no escuchaste? No vas a decir que todo porque nos extendemos. ¿Qué parte no escuchaste, Laura? Profe, lo último, ¿qué dijiste? Pues, que vamos a usar la ruleta para, para, pues, definir qué personaje vamos a buscar, ¿listo? Entonces, eso es. Ah, bueno, profe, gracias. Exacto. Entonces, vamos a ver, hoy es 28 de octubre. Vamos a ver con cuántas personas yo cuento. Bien. Hay 10 personas, hay 10 personas, entonces serían dos equipos de tres y uno de cuatro, si no estoy mal. Bien, entonces vamos a ver, primer equipo conformado sería entonces por Joseph, por Matías y por, 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 pongamos a Divany, ¿listo? Divany. Ese es el primer equipo. Segundo equipo, entonces va a ser Dana, seguido de Miguel, Miguel, seguido de Wilson. Y pues, paré con Taray, tercer equipo. Ya fue, ya hice los papeletos y me los están extendiendo. Listo, gracias. Entonces, tenemos un tercer equipo, sería Juan Manuel. Miguel, perdón, Katherine. Y, ¿quién más me faltaría? Bueno, Sufía está, está haciendo su trabajo aparte. Leonardo, creo que no nos escucha. Entonces, no sé. Bien. Yo, profe. Bien. Ah, perfecto. Y, por último, ¿qué harías Laura con ellos? ¿Me falta alguno? Aparte de Sofía y Leonardo, ¿no? Bueno, vamos a repitar. Por una pregunta, por una pregunta, ¿cuál era el segundo equipo? Vamos a repetirlos. Por todo, hay un poquitico. Vamos a repetirlos, ¿listo? Entonces, primer, primer equipo es Joseph, Matías y Divany. Segundo equipo es Dana, Miguel y Wilson. Tercer equipo es Juan Manuel, Katherine y Laura. ¿Listos? Buena, profe. ¿Bien? Buena, profe. Y, pues, tanto Leonardo como Sofía, pues, ya quedan pendientes, por lo que, pues, Leonardo creo que no nos escucha, porque no ha conectado el audio y, pues, Sofía, pues, ella está haciendo su trabajo aparte. Juan Manuel, ¿tú recortaste las fichas? Porque, pues, la idea es contar con todos bien su material. Juan Manuel. Sí, señor, estoy poniendo la traducción. Ok. ¿Listo? Bien. Entonces, iniciemos. Primera ronda. Primera ronda. ¿Profe, puedo hacerlo yo? Vamos a ver. Entonces, vamos a definir números, números mayores para, para la primera ronda. Entonces, del equipo uno, Joseph, tienes cuatro. Matías, tienes uno. Divany, tienes cinco. Entonces, saldría Divany del equipo tres. Del equipo dos, vamos a ver. Dana, tú tienes un cinco. Miguel, tienes un cinco. Wilson, tienes un cinco. Vamos a desempatar. Dana sale con cuatro. Miguel sale con dos. Y Wilson sale con seis. Entonces, primera ronda ya definimos. Con Divany, Wilson, faltaría tercera. Entonces, la tercera es Juan Manuel sale con tres. Catedín sale con uno. Laura sale con cinco. Entonces, ronda, la primera ronda sería Divany, Wilson y Laura. ¿Listo? Entonces, recuerden las reglas, muchachos. Hay que mantener la cámara encendida, los concursantes. En este caso sería Divany, Wilson y Laura. Bueno. Cámara encendida, Wilson. Wilson. ¿Son? Ya aprofitaron. ¿Listo? ¿Ya escondieron sus fichas? Me están escondiendo mis fichas. Bueno. ¿Listo? ¿Ya escondieron mis fichas? Me están escondiendo mis fichas. Bueno. Entonces, vemos como tal el tiempito. Entonces, muchachos, el resto, por favor, que ya les escondan sus fichitas, que alguien les haga el favor. Si no es posible, entonces, usted mismo lo hace. Bien. ¿Me confirman ya todos? ¿Los concursantes ya? Bueno. Vamos a iniciar. Voy a compartirles, compartirles la pantalla de la rulética. Entonces, acá está. Listo. Vamos a ver cuándo sale primero. Entonces, aquí vamos. Bien. Causing on children. Corran. Profe, mi conexión está muy mala. Wilson, por allá, ya llegó con el primero. Listo. Muy bien. Es primo, profe. Primos. Primos. Ok. Primos. Bueno, sí, te lo valgo. Primos. Vale. Segunda ronda. Entonces, sería. Joseph. Dana. Dana y Katherine. ¿Listo? Joseph, Dana y Katherine. Joseph, Dana y Katherine. ¿Listos? Profe, cuando, cuando tú pusiste el. Bien. Profe. Señora. Profe, mi conexión está muy mala y por eso perdí. Vale. Entonces, si no es posible la cámara, entonces solo desactivado el audio, pero, pero por favor, confiamos en ti, ¿vale? En la honestidad de cada uno. Bien. Me falta Katherine. ¿Ya activaste tu cámara? Katherine. Katherine. Sí, sería el, profe. Bueno. Entonces, sería bueno si me ayudas activando tu cámara, por favor. Bueno. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es? Empieza a girar. Brother. ¿Qué es? Entonces, podemos ir corriendo ya. Brother. Brother. Bien, por allá, Dana. Dana nos trajo ya el papelito. Brother, ¿qué es, Dana? Hermano, profe. Hermano. Listo. Muy bien. Otro punto para el equipo 2. Comenzamos otra vez. Esta ronda es de Matías, Miguel y Juan Manuel. ¿Listo? Matías, Miguel y Juan Manuel. Entonces, aquí vamos. Miguel, yo veré, ¿no? Bien. Matías, Miguel y Juan Manuel, por favor, activen sus cámaras. Yo ya la tengo activada, profe. Listo. Vamos a ver. Grandmother. Entonces, salen a correr. Grandmother. Ya, bro. Tienes que mostrar la ficha a la cámara. Ya la tengo, profe. Ya se la mostró. Bien. Vamos a ver. Listo, profe. Miguel había llegado primero. Vamos a ver. ¿Qué es Grandmother? Profes, abuela. Abuela. Listo. Muy bien. Recuerden mostrar la imagen en la cámara, ¿no? Bien. Nuevamente. Ah, se me olvidó. El tope de puntos es, dejémoslo, dejémoslo en 25 puntos. ¿Listo? Entonces, el que llegue a 25 puntos, pues, gana la actividad. Bueno, entonces, seguimos. Seguimos. Ah, muchachos. Pero antes algo. Se me va a acabar el tiempo. Entonces, por favor, yo me desconecto y nos volvemos a enlazar, ¿vale? Entonces, por favor, válvame a hacer la conectividad. Keep going. Adiós. Gracias.